Delgadillo, Carlos Bruno Delgadillo, excombatiente de Marvinas. Buen día, ¿cómo está Delgadillo? Hola, Quiroga. Gracias por el llamado y felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Porque están haciendo los dos ahí a full. Creo que es lo más importante colaborar con la comunidad. Bueno, muchas gracias Delgadillo. Y ayudar a gobernar, ayudar a gobernar, porque estás ayudando a gobernar al municipio. Y la verdad es que hay gente que lo entiende y hay gente que no. No, pero bueno, ese es el rol de la prensa. Delgadillo, lo llamo por el tema este de esta polémica. Vi su posteo en Facebook y los cuestionamientos, ¿no? Pero bueno, ¿querés que lo explique usted? Sí, mirá. Yo escribí tres palabras. Repudio enérgicamente la donación. Esas son las tres palabras que escribí. Y creo que acá se malinterpreta. Bueno, nosotros como veteranos de guerra repudiamos, yo en este caso, porque ya hablé con la gente de Salta y Buenos Aires, repudiamos al Estado. Al Estado enemigo. No a la persona que va con el paquetito a dejarle y le recibe. ¿Me entiende? Porque no tiene nada que ver. Nosotros no somos enemigos del ciudadano inglés. Somos enemigos del Estado. Del Estado inglés. Y te digo, estas cosas pasan, ¿por qué? Porque tenemos un Estado flaco en la ejecución. No puede venir el enemigo a darte unas monedas, mientras que tenemos un Estado provincial o Estado nacional que se tiene que ocupar de esa escuela. ¿Me entiende? Entonces, esa donación la puede haber hecho un diputado, un senador de acá del departamento, que es poco dinero. Entonces, creo que acá lo que está fallando es la política, los políticos nacionales y provinciales. Los que tienen responsabilidades ante la comunidad educativa. No puede ser que una escuelita, porque esté en el campo, la desatiendan. Y tenga que venir al enemigo a aprovechar y tirar las monedas para que la comunidad lo entienda. Por supuesto, yo entiendo perfectamente a la docente, a toda la comunidad, que bienvenido sea. Pero no es la cuestión. Usted escuchó. Acá tenemos 649 muertos de este enemigo, que es el Reino Unido. Y tenemos un montón más a cosas de la guerra. Y tenemos la usurpación de un territorio donde vos miraste de noche en Malvinas, que pasaron un video, que parece a la ciudad de Buenos Aires, donde están saqueando los recursos naturales, marítimos. Sí. Ahora, le hago una pregunta. Sí, le hago una pregunta. Le tengo que dividir las cosas. Sí, ahí está. Justamente, para ahí va. Le digo porque, disculpe, no tengo mucho tiempo, pero usted le escuchó a la profesora Mengual. ¿A usted qué le molestó como excombatante de Malvinas? Justamente que sea este señor Parson del Reino Unido. La actitud del enemigo. No, 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 no estoy en contra de la docente ni de la escuelita. Me molesta, yo repudio la actitud del enemigo. Usted, a ver, para que quede claro, a ver, ¿de dónde vienen? A burlarse. Los fondos. Usted dice cuestiones de dónde vienen los fondos, claro. En el Reino Unido. Claro. Exacto, exacto. ¿Por qué dice que vienen a burlarse, Elgadillo? ¿Por qué dice que vienen a burlarse? Porque ya, vos sabés que este es un Estado pirata que se recusió a base del saqueo del mundo. Entonces, hoy, el culpable, el responsable de esto, son los políticos nuestros. Yo ya se le mandé la información, se la mandé al diputado anoche, se la mandé al diputado Zapata y al diputado Asep del Congreso de la Nación, para que vean cómo se burlan estos piratas del pueblo argentino. ¿Me entendés? Más allá que la escuelita necesite esos 150 pesos. Diputado Zapata, diputado senador Romero, no tiene 200.000 pesos para mandar a la escuela, ¿eh? Para solucionar el problema. Que tiene que venir al enemigo a tirarte una moneda para solucionar una escuelita de campo. Esto es terrible. La última pregunta. Esto ya va a tener trascendencia nacional, porque usted es un referente de los veteranos de Malvinas y seguramente va a haber un documento, algo va a pasar, ¿no? Yo ya le mandé la documentación, la información a la Federación de Veteranos de Verdad a nivel nacional y también a provincial. Anoche estuvimos hablando con el presidente de la Comisión Provincial. Bueno, que ellos tomen carta en el asunto y que vean cómo estamos. Pero ustedes aclaran que esto no es... aclaran, lo último es que aclaran que no es en contra de la escuela. No, no, nada que ver, nada que ver. No, no, por favor. Esto es consecuencia de las malas políticas. Esto es consecuencia de las malas políticas. ¿Por qué tiene que venir el enemigo a tirarte unas monedas si tenemos acá a los políticos que lo pueden hacer? ¿Gestionar dónde está el Ministerio de Educación? Gracias, Rilgadillo. Que tenga buen día. Ha sido muy amable.